Teresa, Mario y Ana se conocen una mañana. Hablan de insecticidas, ranas, plagas, ilusiones, viajes al jardín y futuras escapadas. Ana no para. Es tan hábil con sus siete patas que mientras teje, signa, trepa, pinta, escribe, baila y come. A Mario le encanta la cocina. Disfruta tanto mezclando azúcar, huevo y harina. ¿Y si nos enseña a hacer rosquillas, un rico bizcocho o a preparar natillas? Teresa es súper moderna, despistada y algo traviesa. Adora desfilar por pasarelas y, como no, la moda francesa. Seguro que nos da una sorpresa. Según me han dicho, estos insectos han estado por toda la casa patinando, viendo la tele y haciendo alguna trastada. Así que abrid bien los ojos, silencio, dejad los piojos. Mirad en las esquinas, en las pelusas y en las cortinas. Estad muy atentos, que empieza Cosas de Bichos. Gracias. 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 Gracias.